Yo veo lo siguiente, las zonas en que he estado últimamente, que son zonas que fueron zonas de guerra, y yo tendría que caracterizarlas por sitio, no puedo hacer un panorama general consolidado, como dirían las estadísticas, porque sería tradicional lo que está sucediendo. Conozco el San Juan, conozco toda la costa del sur de Buenaventura, es decir, está últimamente. Ahí la minería y la coca y la explotación de la madera están lanzadas, están disparadas, lo que quieras. La coca está en todos los ríos, hay cientos de retroexcavadoras sacando en una combinación, una alianza con los mineros, con los barequeros, en que les permiten trabajar en los lugares, en los sitios, por horas. Es decir, la máquina para una hora y la gente trabaja rápidamente y entonces de alguna manera esa gente es solidaria con las retroexcavadoras que son empresas todas ilegales. Una es artesanal, ancestral, que digamos tiene legitimidad por ese hecho, la otra es relativamente reciente. Son empresas de fuera de la zona, naturalmente con armas por detrás, que sirven tanto para explotar zonas que antes eran inexplotadas porque antes la explotación del oro se hacía en los ríos y las dragas no alcanzaban a salir mucho. Pero ahora la retro entra para las orillas, para las vegas de los ríos, para las montañas, y para donde quieran. Ese es el panorama por el lado de la minería. Por el lado de la coca, hay ahí una, francamente, una división del trabajo entre los cultivos, ¿no es cierto?, donde está la guerrilla, donde cobran el gramaje o monopolizan la compra, y la exportación de cocaína, que es de los narcos pura sangre, digamos. La otra cuestión es el arrase de los bosques. Por bocas de esa tinga, donde yo estuve ocho días casi, salen chorizos, como lo llaman allá, de dos y de tres kilómetros, de maderas finas. De tángare, por ejemplo, porque de una madera en su mente fina, la están sacando ya muy al pie de la cordillera, la bajan por río y la embalsan y la sacan por mar o por río hasta determinados puntos. Estoy hablándote de Balboa, Argelia, El Plateado, la olla del Micay. Yo estuve hace, la última vez que estuve hace 12 años, 10, 12 años, y había coca, pero había coca por allá, ¿no es cierto?, en ciertos sitios discretos, detrás de una montañita, en una cuenquita por allí, guardada. No, hoy la coca, las plantaciones de coca están a la salida del pueblo, de la Argelia, del Plateado, están rodeadas de coca. Es decir, tú eres de la plaza principal, ves los cultivos al lado del grado. Naturalmente la selva hacia el Pacífico está siendo destrozada, destruida completamente. Hay una cosa nueva que es el matrimonio coca, coca, café, coca, plátano, coca, yuca, coca, o sea, están entreverados los cultivos de coca y los cultivos comerciales tradicionales. De tal manera que la fumigación se hace muy difícil, ¿no es cierto? La erradicación manual, pues sí, ellos dicen, erradiquen, pero la erradicación manual es sumamente lenta y esas montañas son muy complicadas para metérsela. Ahí hay un triángulo que es Montería, Puerto Libertador-Montelíbano. Montería de los alrededores de Montelíbano, la tierra, la tierra es sumamente fértil, lo mismo que la del fin, fertilísima, hay mucha menos, prácticamente no hay agricultura, hay ganadería, pero la ganadería es una ganadería extensiva en la tierra, pero no intensiva en ganado, quiero decir, son grandes extensiones de tierra, pero con muy poquito ganado, fino sí, razas mejoradas, razas de gran rendimiento, pero uno no ve, digamos, la fuerza de las ganaderías que puede haber en el Sucre, ¿no es cierto? O en otras zonas, no, ahí el secreto de esa tierra es la valorización del suelo, ese es el secreto. ¿Hay cultivos de palma también? Hay cultivos de palma, pero yo, pero por otro lado, ahí digamos alrededor de Montería y yo no ve cultivos de palma. Hay unas enormes haciendas que están, que todo el mundo sabe que son de los narcos, nadie se atreve a decir, los nombran de una u otra manera, pero son realmente concentraciones de 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, unas fincas verdaderamente, es decir, de unos globos desconocidos para nuestro, en nuestra época. Ahí el San Jorge está dividido en dos, en dos frentes de las llamadas vacrín, que son los paramilitares, los mismos paramilitares vinculados a carteles de narcotráfico distintos. Creo que en la mano, en la orilla derecha del de San Jorge, tienen vínculo es con Urabá, ¿no es cierto?, y por tanto con las águilas, los urabeños y el ejército está ahí presente. Por el otro lado están los paisas, los rastrojos y más arriba las FARC. Esa es la división territorial ahí. Hay otro elemento nuevo, que es Cerro Matoso se amplía, se está ampliando muy rápidamente y por lo tanto están paralizando, digamos, extensiones de tierra cada vez mayores, ¿no es cierto?, porque las necesitan por seguridad o por lo que tú quieras. Lo mismo en una gran carbonera de Argos. Argos va a comenzar a explotar carbón, bueno, ya explota, pero va a intensificar la explotación de carbón en Puerto Libertador y ha comprado una cantidad de tierras alrededor para sembrarlas con Teca. Primero, mirando el futuro de la ampliación de la mina, porque es una mina a tajo abierto, pero eso significa simplemente concentración de tierra y desplazamiento de campesinos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen, digamos, formalmente comprando, pero realmente se sabe que hay presiones, ¿no es cierto?, digamos, informales de gente armada que están de alguna manera vinculadas con esas expansiones territoriales. Y estas grandes extensiones de Teca tienen dos beneficios. Uno, la madera, la rentabilidad misma de la madera, la ganancia, y otra, los beneficios del efecto carbono, ¿no es cierto?, de la captación de carbono, que también se las pagan por otro lado. Y la agricultura está paralizada en este momento, pero hay proyectos justamente vinculados a Argos de cultivos de piñón blanco, que es un aceitero, de palma africana y de caña de azúcar, de caña de azúcar para sacar el alcohol. ¿Y los combustibles? Hay proyectos muy serios, o sea, ya están comenzando, hay la, digamos, la infraestructura técnica para comenzar a hacerlo. Y están comprando tierras también en grandes cantidades. O sea, digamos que en Córdoba está concentrando la tierra a una gran velocidad, a una gran velocidad. Y desde luego siempre existe el miedo y la angustia que los paramilitares andan, de que vuelven, de que están, de que controlan, de que están asociados. Seguramente todas esas cosas son ciertas. Están asociados con esa ampliación de tierras a las empresas, son de alguna manera las que le garantizan el orden y que le garantizan los bajos salarios. El contrabando de combustible, las líneas de exportación de cocaína que sale por Venezuela y entra, o sea, el combustible entra de Venezuela y sale la coca. Ahora, yo no estoy seguro de qué negocio exista entre esas dos corrientes. Puede existir, puede no existir negocios de empresas, digamos, comunes. Yo no tengo evidencia de eso. Tengo evidencia de que además están las empresas de Murgas, las flores, comprando tierra para producción de palma africana en grandes cantidades con exactamente el mismo modelo de Montes de María. Asociativo, compras baratas de tierras de tierras, siembra de palma africana y están instalando ahí una gran refinadora de aceite, que va a ser yo creo que la más grande del país, junto con la que las flores tienen codas enormes. Están las minas de carbón también en explotación por el lado del Zulia. Pero la situación de orden público, justamente por el problema de tierras en el Catatumbo, tiende a agravarse, tiende a agravarse. También me faltaba decir que hay coca, es decir, entre Convención y el Tarra, al lado del lado de la carretera, uno de los cultivos de coca. Y es el mismo sitio por donde va a pasar otro nuevo oleoducto del mismo tipo, del de Caño Limón-Coveñas, pero que sale de Tibú. Sale de Tibú y se prende al tubo que va de Caño Limón-Coveñas y sigue paralelo. Eso naturalmente ha significado un nuevo motivo de inestabilidad en la zona, porque la guerrilla, que es muy sólida en esta zona, lo mismo que he nombrado antes, pues está oponiéndose al tubo, como le llaman que es nuevo, se llama línea bicentenario. Bicentenario. Eso todo está complicando muchísimo. La otra región está complicando muchísimo el panorama. De alguna manera todo está vinculado a la tierra, lo de la coca, lo de la palma africana y aún el contrabando, porque el contrabando se hace por medio y por vías campesinas. Las líneas de contrabando son, yo no digo facilitadas, pero están apoyadas, porque son contrabandos que se hacen en motocicletas, que es una cosa nueva para mí. Yo pensaba que el combustible era de grandes carotanques. No, son miles de motocicletas que pasan la frontera de lado a lado, no con pimpinas, que traen gasolina y llevan coca. ¿No? En Marmato, primero, la idea es sacar a los pequeños mineros. El cerro de Marmato, el cerro de Oro, como lo llaman, está dividido en dos. Abajo, la empresa, las grandes empresas, arriba, los mineros tradicionales. Para hacer tajo abierto de ese cerro, tienen que sacar a los mineros, a los chiquitos, y tienen que trasladar al pueblo. Entonces, hay un enfrentamiento entre la empresa, y ese tipo de minería muy fuerte. Y en Caramanta, hay estas zonas, todo en Caramanta, que es donde lo estudié más a fondo, hay dos grandes propietarios que han venido comprando la zona alta y la zona baja, distintos. Plata que viene de quién sabe dónde, pues, pero que son zonas donde el paramilitarismo fue muy fuerte, donde hubo desalojo de campesinos, y estos señores han comprado esas dos franjas. Pero hoy día, esas dos franjas son justamente donde están los grandes yacimientos de oro de esa gran venda que van de Río Sucio a Támese. Y eso está en un conflicto evidente. Ahora, ahí no hay guerrilla, pero la presencia de los paramilitares, como en los otros sitios que se han nombrado, es evidente, es tangible. Son los mismos, sin uniforme. Ya no necesitan la banda, no es cierto, no necesitan el uniforme, pero son gente identificada por los campesinos como tales.